Gracias por estar con nosotros aquí en la TV Legislativa. Estamos conversando con la diputada electa por el Partido de Liberación Nacional, Paulina Ramírez Portugués, por la provincia de Cartago. Doña Paulina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la entrevista. Doña Paulina, queremos que la gente conozca un poquito más quién es Paulina Ramírez. Ya usted fue diputada en el periodo tras anterior, pero queremos que la gente la conozca un poquito más. Doña Paulina, que nos cuenta acerca de usted. Sí, claro. Bueno, soy nacida en Cartago y he vivido durante toda mi vida en esta provincia. En mi materia laboral he sido funcionaria de la Municipalidad de Cartago durante 28 años. Tuve la oportunidad de ser dos veces vicealcaldesa y posteriormente, en el 2014-2018, fui diputada de la Asamblea Legislativa y ahora nuevamente electa para este próximo periodo. En materia profesional tengo una licenciatura en contaduría pública, tengo una maestría en asesoría fiscal y varias especialidades, principalmente en finanzas públicas y administración tributaria. Bueno, he tenido en mi materia personal, en mi vida personal, he tenido cinco hijos, tengo dos nietos, tengo una gran familia ya muy numerosa y además he tenido la oportunidad de tener varios nietos adicionales, que mi yerno tiene tres más, entonces la familia se ha extendido. Doña Paulina, usted ha tenido varios cargos dentro del Partido de Liberación Nacional, ¿cómo llega usted a ser candidata a diputada por Cartago? Bueno, son procesos que me he ido incorporando en la política. Fue casual porque en realidad yo cuando me incorporé a la Municipalidad de Cartago, empecé, inicié como asistente del Ejecutivo Municipal en aquella época, posteriormente ya a partir del año 2002 con el cambio del Código Municipal, ya empezamos la figura de alcalde y acompañé y fui la primera vez electa como alcaldesa de la provincia de Cartago, en esa transición del periodo 2012 hasta que fuera una elección popular y posteriormente seguí trabajando muy cerca de las alcaldías y en un momento dado, pues en el 2007 se me invitó a ser la vicealcaldesa, ahí fue donde inicié yo a incorporarme en la política, eso me llevó a conocer muchísimo las comunidades, están muy cerca de la dirigencia y pues se me dio la oportunidad de ser candidata a diputada. Yo creo que la Municipalidad me permitió mucho estar muy cerca de la dirigencia, de las comunidades y que además me conociera los cartagineses y gracias a Dios he tenido un gran apoyo y pude ser electa en la asamblea de este periodo y como candidata para la diputación próxima. Doña Polina, ¿qué temas o proyectos va a impulsar usted en este nuevo cuatrienio a partir del próximo primero de mayo? Bueno, mi perfil siempre ha sido, como le dije, mi especialidad en materia tributaria, fiscal, económica, muy cerca de estos temas, pero adicionalmente conozco muy bien también el régimen municipal, entonces yo espero poder desenvolverme en temas de finanzas del régimen municipal y también en temas que tienen que ver con mi provincia. He asumido un compromiso de trabajar con el sector agrícola de Cartago y pues tenemos proyectos que no solamente son míos, sino del partido también, de poder fortalecerles y apoyarles. Estamos muy claros que el sector agrícola es una función fundamental para la vida, que además es un pilar fundamental también para la economía de este país y esperamos poder darles mayores oportunidades de acceso al crédito, seguir o continuar o esperemos que ojalá este periodo lo puedan aprobar el proyecto de nuevos registros de moléculas y agroquímicos que ayudaría mucho al sector y darles algunos incentivos en todo lo que es materia de acceso al crédito para que todos aquellos que incorporen la tecnología en sus procesos productivos puedan tener tasas más bajas. Eso podría fomentar que se incorpore la tecnología y evolucionemos y seamos más eficientes y podamos tener acceso a otros mercados internacionales como el Caribe y Centroamérica. Entonces, bueno, en esa materia me quiero también involucrar muchísimo en el saneamiento de las finanzas públicas y en hacer mejoras en el régimen municipal principalmente. Doña Paulina, usted ya conoce la Asamblea Legislativa a lo interno y ya conformó la Comisión de Asuntos Hacendarios en el periodo tras anterior. ¿Qué comisiones le gustaría integrar en este nuevo periodo? Bueno, creo que nuevamente por mi perfil y por mi especialidad y experiencia en la Asamblea Legislativa y en la municipalidad también, pues espero poder ser parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios, también seguramente en las especiales en lo que es el régimen municipal y me gustaría incorporarme en lo que es el tema de ciencia y tecnología también. Doña Paulina, en cuanto a la Comisión Especial de la provincia de Cartago, hemos conversado con otros diputados electos de la provincia y están muy anuentes en continuar con esta Comisión Especial. Me ha comentado usted previo a la entrevista que ustedes tienen una propuesta muy interesante sobre esta comisión, a ver si nos explica un poco. Sí, claro, yo creo que es fundamental que nos unamos todos los diputados de la provincia y conformemos una comisión, pero la propuesta es que sea una comisión mixta, en donde no solo estemos los diputados, sino que se involucren otros actores, como es los alcaldes, un representante de los alcaldes, representante del sector también agrícola, industrial, algunos que son temas principales, representantes de los temas principales de nuestra provincia y poder conformar una comisión que pueda abordar todos los temas y mayores necesidades que tiene nuestra provincia y unir todos los actores, de manera que también esté la academia, la industria, los representantes de las comunidades y las alcaldías. Tiene ustedes dentro del Partido de Liberación Nacional un gran reto que enfrentar, siendo la fracción más numerosa que va a conformar la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo. ¿Cómo lograr consensos y el diálogo que se va a volver clave en esas negociaciones? ¿Cómo lograrlo, doña Paulina? Viendo que hay grupos bastante establecidos, ¿verdad? Grupos bien conformados, bien definidos. Sí. Una característica fundamental de cualquier legislador o político en general es poder tener esa facilidad de establecer diálogos, de poder lograr los consensos y llegar a acuerdos. Y eso se va desarrollando, una habilidad que se va desarrollando, principalmente con la experiencia y cuando uno ha estado en la Asamblea Legislativa entiende que no hay forma de llegar a un acuerdo sin antes no haber estado estableciendo diálogo y llegando a esos acuerdos. Porque no es tan fácil creer que uno llega con un proyecto y que el proyecto tal y como llegó va a ser el proyecto que al final pueda tener la aprobación de toda la Asamblea. Uno sabe que tiene que ceder, que hay algunos artículos que va a tener que escuchar a diferentes fracciones con diferentes posiciones y en las cuales hay que buscar en la medida de lo posible que ese proyecto tenga y contenga también todos los pensamientos de las diferentes fracciones. Entonces, es una habilidad que hay que desarrollar. Creo haberla obtenido en este proceso de tantos años en la función pública y en posiciones políticas. Y eso es muy importante para poder llevar la mayoría de los proyectos a un buen fin. Doña Paulina, ya lo interno del Partido de Liberación Nacional definieron cuáles cantones o distritos le va a dar usted seguimiento a la parte comunal. Sí, yo creo que principalmente voy a tener el Cantón Central de Cartago, como lo tuvimos en esta ocasión, Oriamuno y Alvarado. Eso no quiere decir que voy a estar involucrada en todos los temas de la provincia, que son generales y la mayoría sabemos que son problemáticas que está viviendo nuestra provincia, que es como el tema de infraestructura vial. Tenemos que pensar en que Cartago tenga la Florencio de Castillo, terminar las dos puentes elevados que tanto problema han ocasionado. Hace ocho años tuve la oportunidad de aprobar tanto el crédito de los dos puentes elevados como también de los dos hospitales. Ya han pasado ocho años y no hemos logrado verlo. Espero que para esto, Cossian, tengamos tanto los puentes elevados como la Florencio de Castillo y algunas otras mejoras porque dejamos aprobado también un proyecto donde trasladamos todas las propiedades al final de Hacienda del Rey, al final de la carretera, para que quitemos ese congestionamiento vial que hay ahí y por lo menos con una obra menor llegar hasta Café Bolio y esa intersección pues tenga más ruido de vehículos. Sin embargo, tampoco vimos esa obra. Tenemos que apoyar más al sector agrícola en temas generales. Tenemos que apoyar también que Cartago se mejoren las condiciones de seguridad, de salud y todos los temas principales. Eso yo creo que no quita que uno tenga algunos cantones a cargo que tengamos que velar en forma conjunta por todas las necesidades de la provincia. Queremos agradecerle a la diputada electa por la provincia de Cartago del Partido de Liberación Nacional, doña Paulina Ramírez. Paulina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto compartir con ustedes también. Continuamos con más aquí en la TV Legislativa. Gracias a ustedes.